Muy bien, a continuación señores, hablando de películas, nos vamos al mundo del espectáculo y quién mejor para guiarnos por todo, exactamente, por todo lo que está pasando en esta área que nuestra compañera, comunicadora, actriz polifacética y bella, Sixta Morel. Ha participado en películas y en videos también. En todo. Hola Sixta, ¿cómo estás querida? Estoy muy bien, muy bien. Ha participado en videos. No hay videos todavía, Hugo, pero eso viene, eso viene. Había un grupo típico nuevo que se estaba lanzando y se quedó callado, yo lo encontré en YouTube ahí, es un río bañándose. Agradezco la invitación que me hicieran, aprovecho esta oportunidad para saludar desde aquí el trabajo que hace Listero Núñez, también Domingo Bautista y que me invitaron a su espacio, TV Revista, una revista que se mantiene durante mucho tiempo ahí en el aire. Iniciamos de inmediato con las informaciones y como lo prometido es deuda, ayer Tito el Bambino y Fernando Villalona se unieron en una canción histórica, señores, un momento que la República Dominicana disfrutó. Luego de esto que él hizo en la mañana, entonces fue a Gualey, al Palio Deportivo Santa Ana, en ese sector de la capital, estuvo ahí en Tarima junto a Fernandito. Miren el pequeño también gozando, los diablos cojuelos. Allí cantaron por alrededor de media hora y luego entonces se retiraron, pero esa media hora la gente se lo gozó de verdad, a ritmo de baila en la calle pusieron a bailar a todo Gualetito. Se expresó muy contento de esta participación. La segunda noticia del día de hoy me da un tanto de coraje, de pique, como diríamos en buen dominicano. Millie Quesada se está defendiendo, señores, de algunos insultos que le han hecho en Puerto Rico. Todo porque es jueza del programa Idol Puerto Rico 2013 y en una de las actuaciones de los chicos ella se emocionó y dijo, carajo, qué bien hecho. Por ese carajo le han llamado cafre, que en Puerto Rico es algo así como una persona vulgar, como dicen aquí, chopo. Le han escrito a través de Twitter, la han insultado y ella obviamente se ha defendido diciendo que la expectativa que tiene la producción es que ella sea una persona. Ella misma. Ella, y eso le produjo una emoción, que en República Dominicana utilizamos esa expresión para decir, pues, que algo te sorprendió y que no trató de ofender a nadie, sino de ser natural. Obviamente, qué triste que a una mujer como Millie. Y que lo deje ahí, y punto, y que lo deje ahí. Si quiero pedir algo más eso, mira, siempre hay haters, siempre hay gente que tienen que buscar la quinta pata del gato, coger cualquier cosita para mí. Y John Secava no dijo de todo en todo el recorrido y nadie dijo nada. No entiendo por qué la hacen esto. Obviamente, todo el apoyo desde aquí a ella y ojalá hay que siga diciendo todas las palabras. Pero lo que yo digo. Además, una cantante que ha sido referencia para también artistas puertorriqueños, puertorriqueños, que siempre la menciona. Que le ha abierto las puertas. Pero pudo haber sido en San José de los Llanos, pudo haber sido eso. Óyeme, cuando dicen la gente, pero ¿cuánta gente que está diciendo? Claro. ¿Cuánto Twitter? ¿Cien? Eso es gente. No, se está comentando incluso en los medios de comunicación, por eso ella se ha expresado al respecto, porque obviamente dice que eso le ha pedido la producción. Yo no hubiera dado tampoco ninguna declaración. Obviamente entiendo que eso fue una reacción del momento. Y hablar, pues, precisamente de la emoción que le produjo ese artista. Bueno, seguimos. Continuando con las noticias, señores, Cuquín Victoria se unió anoche al equipo de Chévere Nights. Era la figura esperada. Miren cómo llegó ahí, tapado. Y de ahora en adelante va a estar con todo el equipo de Chévere Nights. Una sorpresa que tenían ellos dándole seguimiento porque está de aniversario. Oye, verdad, hay que hacer un paréntesis. A Milagro Germán hay que sacarle la comida aparte. Sí, nuestro aplauso. Aquí no hay una persona productora que invierte y tenga conceptos de inversión en televisión, de entretenimiento, como lo hace Milagro Germán. Eso hay que reconocer. Óyeme, nadie puede con ese equipo mientras tanto. Mientras se siga ahí. La verdad es que se ha salido. La 10 de la noche no hay nada que buscar en la televisión aquí con ese equipo. No hay nada que buscar. Bueno, necesitamos y aplaudimos esta iniciativa de Milagros de incluir a Cuquín Victoria, un hombre que es una gloria del humor y de la televisión. Estoy diciendo televisión de entretenimiento. Claro que sí. Finalmente, señores, hay gente que pues tiene talento pero también tiene suerte. Eiza González, la mexicana pues famosa porque ha trabajado en series y además es cantante. Llegó a Los Ángeles hace solo un mes. Ya tiene una película por filmar y ahora es conocida porque el ex de Miley Cyrus, quien terminó con ella luego del escándalo, ya está saliendo con ella oficialmente. O sea que la chica desde ya es conocida en todos los tabloides internacionales. Llegó, tiene un mes y es conocida. Arrasando. Y ahora en adelante lo que ella tiene que hacer es capitalizar ese momento porque ya se dio a conocer por esta relación. Pero más adelante entonces hay que ver qué hace ella con esta exposición que tienen los medios. Recuerda que el maestro lo ha dicho, hay que, cuando uno llega hay que activarse. Ella tuvo la suerte de que ese muchacho la vio en un bar, se conocieron en Las Vegas. Eso es cuadrado. Eso es cuadrado. Recientemente. Oye, sí, ¿dónde es que se mueven estos tigres? ¿Dónde es que se mueven estos tigres? Claro, de eso, pero de repente no. Bueno, pues tuvo la suerte de que a él le gustara también. Ahí andan de la mano y muy contento. La pobre Miley se le peló el billete. Hasta aquí mis informaciones, mañana nos encontramos una vez más. Chulísimas como siempre. Gracias querida, hasta mañana será. Hacemos una pausa, venimos de verdad.